Sé que encanto en la vida y encanto el amor Bueno, vamos a conversar ahora con David Villalba, jugador del Club Blooming que está con nosotros para iniciar el diálogo. ¿Cómo anda, David? ¿Bien? Bien, un gusto estar acá en tu programa, un saludo para los televidentes. ¿Cómo te han sentido en Blooming? Bien, muy a gusto, la verdad que los compañeros me han recibido bastante bien. Da gusto trabajar en un grupo así, con un cuerpo técnico también que lo trata como en una familia, así que de lo más cómodo. Y vos, dentro del equipo ya, para ganarse un puesto, está un poco peleada, como se dice, ¿no? Claro, es mejor así, que haya varios jugadores en cada puesto para que el equipo mismo vaya rindiendo mejor y a pelearla. Es lo lindo del fútbol, tener competencia sana dentro de un equipo y eso siempre hace que tenga buenas presentaciones el equipo. ¿De dónde venís? Contanos un poco de tu carrera. Sí, prácticamente en Olimpia, Paraguay. Estuve seis o siete años ahí en Olimpia. Tuve la oportunidad de jugar Copas Internacionales, el torneo local. Estuve luego por Colombia, estuve también en un equipo llamado Atacuarí de Paraguay y 12 de octubre. ¿También tuviste un paso por las selecciones paraguayas? Sí, así mismo, tuve la oportunidad de jugar en la Copa América 2004, estuve en el Preolímpico y últimamente para algunos amistosos en la selección del Tata también. ¿Y dónde te sentís más cómodo? Y la verdad que en el medio sector por derecha, ya sea en una línea de cuatro o en una línea de tres, no me incomoda para nada. Pero en el medio, con un volante que marque, me ayuda muchísimo en el rendimiento. Porque, o sea, allá jugaste también en algún momento como defensor, porque en el último partido Copo Agarroy te pidió que juegues como central, ¿no? Sí, lo que pasa es que estuve charlando con él y le comenté también que en el último equipo en el que estuve, de repente estaba feo la cosa y me utilizaban también como marcador central y como me estaba botando un poco, entonces él decidió tirarme un poquito para atrás y mandarlo al origen más adelante. Y hice un poquito de marcador central ahí con Fabricio y otro compañero. ¿Y cómo lo ves a Blumen? ¿Cómo lo has visto en esto, sobre la participación en la Aero Sur, se viene la Copa Libertadores? La verdad que muy bien. ¿Estás para la competencia internacional? Sí, yo creo que sí, hay que afinar los últimos detalles. Estamos muy tranquilos nosotros y confiados en lo que podemos hacer como equipo. Cada jugador está, creo que en un nivel muy óptimo para una presentación de Copa. Comentaste que estabas un poco cansado el último partido. ¿Esto tiene que ver con que no hiciste pretemporada? No, 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 para nada, solo que el trajino un poco jugamos jueves, en La Paz, el viaje, por ahí no... Yo no estoy acostumbrado tampoco a jugar en la altura de La Paz, nos costó un poco descansar después del partido y eso hace que la recuperación también sea un poquito más difícil. Creo que por ese lado pasó la cosa, ¿no? Trabajamos muy bien desde que yo llegué con el Profe Américo, estábamos a full con el tema físico, cuidando todos los detalles para llegar a... Ah, vos llegaste temprano también a la pretemporada, ¿no? Sí, yo llegué el 2, el 3 de enero aproximadamente, cuando empezó la pretemporada, la primera concentración. Ahora, este... bueno, de universitario no te vamos a preguntar porque... te vamos a preguntar, aprovechando tu nacionalidad, de Libertad. ¿Cómo lo ves a Libertad? Pasó con el Táchira, perdió la ida, perdía de local y después le dio la vuelta. Sí, Libertad es un equipo con mucha experiencia ya en Copa en los últimos años. Pero este es un equipo muy joven que ha recuperado a muchos jugadores juveniles que prestaron a otros equipos para que se jueguen un poco y ahora está con muchos juveniles. Es un equipo un poquito disminuido de lo que era Libertad de otros años, pero la verdad que es un equipo muy respetable. Lo vimos en los dos partidos y la verdad que fue muy superior a Táchira y es un rival de mucho cuidado. Acá, digamos, bueno, hemos visto el otro día el partido Real Potosí con Cruzeiro, no es una diferencia abismal, ¿no? Y hablábamos también con el dirigente Federico Sánchez sobre... Bueno, ahora viene Blooming, tiene que jugar con rivales complicados, está Libertad, Lanús, después, bueno, el mismo universitario del Perú, ¿no? Entonces, ustedes han charlado, hay que mentalizarse, ¿cómo es la cosa? ¿Cambiar? Porque hay que cambiar, digamos, podemos decir el chip del torneo local al internacional, ¿no? Claro, la motivación es diferente. Jugar una Copa Libertadores es totalmente diferente que jugar un torneo local. Va a ser muy exigente cada partido, sabemos eso, y hay jugadores con mucha experiencia en el equipo, así que seguramente estaremos hablando antes de cada compromiso, con vistas al compromiso que viene, para ver cómo lo encaramos, ¿verdad? También está el cuerpo técnico, que la verdad que por algo habrá salido campeón, ¿verdad? Creo que sabe mucho, conoce mucho a los jugadores y sabe cómo sacar el máximo rendimiento de cada uno, y eso es lo mejor que tiene el equipo. ¿Cómo ha sentido el ritmo boliviano, haciendo un comparativo con el ritmo de la alta competencia internacional? Hay espacios, en el fútbol internacional uno ve que se juega un toque... Se presiona mucho, sí. Esa es un poco la diferencia que estaba comentando con la gente del club, que de repente en el campo internacional te dan menos espacios, te dejan jugar menos, acá por ahí tenés una milésima de segundo más para pensar lo que podés hacer. Sin embargo, en los partidos de Copa es pura presión, mucho físico y también experiencia, ¿verdad? Que a veces uno suple lo físico con mucha experiencia, algunos jugadores que tienen mucha trayectoria ya hacen valer su experiencia y no te dan espacios como de repente puedes conseguir en el torneo local, pero yo creo que Blumen está en condiciones de hacer una gran Copa Libertadores. Y particularmente vos decías, jugás por la derecha, ¿no? ¿Sos un jugador que te gusta más, ser más organizador, lanzador? Soy un volante mixto, no me incomoda tanto quedarme a marcar como a llegar, pero por supuesto a uno le gusta mucho más llegar, pisar en la área de rival, por ahí convertir algún gol, pero en donde el profe a mí me necesite, yo voy a tratar de hacer siempre mi trabajo y lo que él desea dentro del campo de juego tácticamente, ¿verdad? Se dice que Sillero no llega a los partidos estos primeros de Copa Libertadores, ¿es una preocupación para el equipo? Porque Sillero es el finalizador de todo lo que ustedes van haciendo detrás de la línea de él. Tanto como preocupación, no, la verdad que queríamos que esté Luis ahí con nosotros, pero tenemos compañeros muy buenos y aptos para hacer el trabajo que él venía haciendo, ¿verdad? Creo que es un jugador muy importante para nosotros porque es un muy buen definidor que puede culminar muy bien las jugadas que podemos organizar en el medio sector, así que para nosotros sería muy bueno que llegue. Ojalá que vaya recuperándose y pueda estar para el primer partido. En el partido con Bolívar acá, se debió poner varias pelotas importantes a los delanteros, ¿no? Con precisión, desde lejos. ¿Soy de pegarle en los tiros libres también? Sí, he hecho varios goles de tiro libre. Te acercaste un rato a Gómez para que te deje uno, ¿no? Claro, pero soy nuevo al equipo, uno tiene que ganarse un poquito de terreno, respeto al compañero. No, 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 para nada. Estamos entrenando también eso con él, con varios compañeros, así que alguna vez me va a tocar y ojalá que emboque. No, creo que hubo una, era uno de los tiros libres en la parte final ya, ¿no? Que vos te acercaste a echar con él para ver quién pateaba. Claro, dentro de un partido se presenta eso y hay que tratar de tomar la mejor decisión para el equipo y decidimos que era mejor que patee. Lastimosamente no fue adentro, pero tiene toda la confianza del grupo para hacerlo. Así como seguramente cuando me toque a mí, lo voy a tener. Claro, porque él es el pateador desde hace un par de años y ha hecho además varios goles. Sí, sí, claro. Ahora en lo físico, ¿cómo estás? ¿Ya estás? Un 80, 90 por ciento. Creo que ya con los últimos detalles de esta semana vamos a llegar a un nivel muy bueno para el debut y lo que se viene en la Copa. Muy bien. Villalba, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta noche. No, a usted es un gusto estar acá y un saludo nuevamente a la gente que mira el programa. David Villalba estuvo con nosotros hablando sobre este Blooming, sobre lo que él le puede aportar, lo que nos podemos imaginar todos que puede ser la participación de Blooming en esta Copa que comienza para el equipo sereste el próximo día jueves jugando de local frente a los peruanos de universitario y el próximo martes de carnaval jugando en asunción de visitante frente a libertad. Vamos a la pausa y enseguida continuaremos.